Es decir, perdón Robert que te interrumpa, es decir, ustedes para hacerlo, y me vas a decir si lo terminaron de hacer, porque parece que tengo el informe que no se terminó o no se concluyó el proceso, pero aunque... Está en proceso. Está en proceso, ya, entonces todavía no se concluye. Pero tienen ustedes todos los seguros, por decirlo de alguna manera, antes de. Es decir, ya la Contraloría tiene que haberse manifestado y en este caso el CERCOP dar el visto bueno para que puedan ustedes proceder a hacer este tipo de desembolso. En la denuncia, ¿en qué punto entra el asunto de o en dónde llega la denuncia? ¿Si llega a un proceso penal o es que tiene que ir a la Contraloría? Y si es que es así, la Contraloría a ustedes mismos les dice, vea, todo está bien, vaya adelante. Ya, es muy buena la pregunta. Existe en este caso, cohecho, sobreprecio o tráfico de influencias, siempre y cuando hayas firmado el contrato, esté entregado el anticipo y se haya consumado ya el acto administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en este momento este proceso lo tenemos para informe jurídico, para elaboración de contratos. La ley de contratación pública también te dice que en cualquiera de las fases puedes darle de baja el proceso. Ojo, pero también hay que considerar que, como siempre decimos, el prefecto es electo por un periodo de cuatro años. Ya. ¿Sí? Y su periodo está feneciendo en el mes de mayo, justamente en la noche del que se hace. El 14 de diciembre. El 14 de diciembre. El 14 de diciembre, sí, se integran las nuevas autoridades. Pero en todo caso, es una administración que está en funciones, que ha cumplido con toda la normativa, que no hay sobreprecio. Ojo, estamos aclarando con números y con datos exactos. No existe tampoco tráfico de influencias, entonces se está actuando de una manera transparente. Ya. Tenemos la posibilidad de seguir avanzando conforme se sigan dando. Le iba a decir eso. ¿Van a seguir con el proceso? ¿O es que por todas estas cosas van a decir, no, mejor démosle de baja? ¿Cuál es la postura? Porque, a ver, entiendo la postura, entiendo la respuesta. Y si usted me pregunta a mí, si tengo el panorama claro y tengo todo bien diseñado, yo voy adelante. Porque no tengo nada que temer, o porque no hay nada que ocultar, o porque por aquí voy a echarle abajo, si todo está bien. Entonces, ¿cuál es la postura que ustedes van a tomar en respecto a esto? ¿Avanzar o detener? Mira, como te dije al inicio, este tipo de mecanismos mediante el cual prácticamente tenemos ya una denuncia de fiscalía. Está ingresado en la denuncia de fiscalía. Eso de una u otra manera molesta al todo, ¿no? Exactamente. O sea, no genera un clima como para que, por ejemplo, si tú empiezas a pedir un proceso de, en este caso, de, para darle continuidad, en este caso, a la gobernabilidad, por esta vía, por la vía de hacer la denuncia de la fiscalía, lógicamente nuestro primer acto va a ser responder a través de la fiscalía. Claro, claro. 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 Hemos topado un solo centavo del presupuesto dos mil veintitrés. Hemos sido muy respetuosos en ese sentido y, lógicamente, ahora, a través de tener una denuncia de fiscalía, pues vamos a responder igual. Claro, estos medios legales le entregan información. Claro, esto de una u otra manera sí retrasa y todo eso, pero tengo entendido que creo que también ustedes van a responder o no legalmente a la denuncia. Sí, bueno, el proceso es que fiscalía tiene que dar respuesta a esa denuncia. Lógicamente, si es que hubiera encontrado algún indicio de irregularidades, lo que hubiera obedecido es allanar a la prefectura. No ha ocurrido eso. Y eso no ocurrió. Fiscalía está revisando minuciosamente, está aquí, y ojo, estamos hablando de que también se hacen referencia a dos instancias de control pública como CERCO y Contraloría, que en otra entrevista se decía que inclusive hay contuberrio con estas organizaciones. O sea, no podemos dar ese tipo de denuncias públicas, por Dios. Estamos hablando del respeto y de la honorabilidad que tienen estas instituciones de control y prácticamente decir o hacer esas afirmaciones son altamente temerarias y riesgosas. Para concluir y para dejar en claro, no hay ningún procedimiento o proceso ni impedimento para que ustedes sigan con esto. De una u otra manera, la denuncia, asumo yo que sí. Vamos a responder, lógicamente. Claro, y traba un poco el asunto y complica un poco también el asunto. Entonces, como para dejar en claro, Robert, el proceso fue totalmente legal, transparente, y pues ya veremos qué ocurre con el proceso que lleva, en todo caso, la fiscalía, pero no ha existido allanamiento, no hay un proceso, no hay una orden, no hay nada. Hasta el momento estamos prácticamente con la denuncia. Me imagino que fiscalía va a analizar estos documentos, por suerte los tenemos todos legalizados, formalizados, con un orden cronológico y autorizaciones, porque si no estuvieran también las autorizaciones desde el COVID Contraloría, otra cosa sería. Claro, 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 claro. Y es muy bueno. A mí, sinceramente, me gratifica cuando existen las posturas, porque soy de los que cree que si alguien habla, siempre va a haber alguien que tiene otra postura, o por lo menos tiene el derecho de decir su parte. Gracias, Robert. Tus palabras para despedirnos. Un abrazo, y como siempre, pues, desde la provincia de Chimborazo, dando buenas noticias, tenemos eventos que se están dejando ya institucionalizados, los carnavales más cercanos al sol, somos del punto más equidistante desde el centro de la tierra, y lógicamente, por esta razón, el punto más cercano también al sol, inclusive más elevado que el Éverest, y eso es un punto atractivo a favor de Chimborazo, y queremos que estas buenas noticias también traigan gente. Que lo positivo sean esos mensajes y que la gente venga, disfrute de Río Bamba, de sus diez cantones, cuarenta y cinco parroquias, y mil doscientas comunidades que están abiertos a todo el Ecuador. Que así sea. Robert, nos vemos. Chau, chau. Dios le pague. Gracias. Muy bien, ahí estuvo Robert Ríos, de la planificación del Chimborazo, haciendo referencia a una réplica de una denuncia que hubo la semana pasada y que tenía que ver con la compra de bolquetas. La administración entrante, asumo, como toda administración entrante, lo que le preocupa es tener la mayor cantidad de información y que si en algún punto algo se puede tener, pues que se lo haga. Sin embargo, aún cuando uno pueda creer y decir que sí, es verdad, para que vean el nuevo, son procesos, como lo decía Robert, de contratación de presupuesto del dos mil veintidós, procesos que están ahí, procesos que de pronto lo puede culminar el que llega. De pronto como para que no exista suspicacia.